Nuestros títulos, red móvil de testeos para las elecciones, el Ministerio de Salud lo va a implementar. El sistema sanitario estará a disposición de la jornada electoral y habrá equipos de alerta para accionar ante el menor inconveniente en escuelas de toda la provincia. Se va a disponer de una red de móvil de testeos inmediatos y un mecanismo de comprobantes para contactos estrechos y para casos positivos. Además, la red sanitaria provincial se mantendrá en alerta en caso de necesidad de derivaciones. El sistema sanitario estará en su totalidad afectado a la jornada electoral y habrá equipos de alerta para accionar ante cualquier inconveniente, reiteramos, en todas las escuelas de la provincia. Desde el Ministerio de Salud, entonces, implementarán en el marco de estas elecciones del próximo 12 de septiembre un mega operativo sanitario. El sistema sanitario va a reposar el nivel de testeos en la jornada electoral y habrá equipos de alerta para acionar ante el paso de la jornada electoral. El sistema sanitario va a cumplir en alerta para el apartamento nacional de la jornada electoral en el marco de esta jornada electoral en el marco de las elecciones del centro del centro del centro del centro del centro del centro.